Me compraría en la ciudad entera. ¿Sabes? Claro, si la cosa es el oro, me lo compran a $2.50. Sí. Pues con que tengas 10 de oro, ya son $2.500. Pues sí. Sí, me aburro mucho. ¿Y yo? ¿Por qué te crees que este es mi favorito? Bueno, y lo mejor es cuando se acumula un montón de gente y la peña dice, vamos a poner música. ¿Qué es de coño poner música? Pues no sé si lo sabes, pero en tu propio móvil puedes poner música. Creo que sí, pero no... Yo pongo el coche aquí en medio. Sí, y te iba a decir justamente eso. Y otra posibilidad es que metas el coche en medio, abran las puertas y la música a todo volumen. Porque, por ejemplo, con lo que llevo encima ya tengo más de mil pavos. Y acabamos de llegar, ¿sabes? Es que claro, si lo ves así, realmente se gana una pasta. Lo único malo, que es medianamente aleatorio el contrato que te da. Ya ves. O sea, a lo mejor hay un contrato que es todo carbón y no te merece la pena, ¿sabes? Es entendible, la verdad. O tienes la suerte que tuve yo en su momento que me tocó en un solo contrato tres de oro. Y en menos de dos minutos, pues te sacas un sueldo, ¿sabes? Entiendo. En general, la gente que viene aquí suele ser bastante maja. Es una forma muy buena de conocer gente. Sí, hay mucha gente. O sea, ahora no, coño. Pero... Cómo me gusta trolear. O ya, ya, ya. O ya, o ya. Me percato a veces. En ocasiones. Qué raro me parece que a lo largo del día esta gente no se haya ni siquiera despertado. Pero raro si se tiran hasta las ocho de la mañana. No he dicho absolutamente nada. Ahora lo entiendes, ¿no? Sí, sí. Yo solamente, o sea, yo me quedé un solo día hasta las cinco. Y el día siguiente fue cuando te dije no mor. Pues yo llevo quedándome el fin de semana hasta las ocho o las nueve, ¿sabes? Y el otro día hasta las once o doce. Es que comen mierda, o sea, no me jodas. Y me quería morir, ¿sabes? Que yo tengo muchas cosas que hacer en mi piso. Lo mismo, Dib. Hay que saber poner límites. Hay que saber poner límites. Esto es como en las relaciones. Si no pones tú un límite, pues claro. Relaciones, Dib. ¿Eso qué es? Eso se come, o algo. Es como polla al curry, o algo. Sí, sí. Buah, un pollito al curry. Joder, qué hambre. Buah, qué rico. Joder, qué puto hambre ahora. Tengo ganas de que abra la bala simplemente para cachear a literalmente todo el puto mundo. Pero es que estos días no hemos estado nosotros cacheando para nada. Bueno, pero si el jefe me dice a mí que cachea a todo el mundo, yo he cachado a todo el mundo. No, sí, sí, pero he estado yo con el jefe y no hemos estado cachando a nadie. Así que eso se tendrá que hablar y ver si lo hacemos o no. Le mando un mensaje a Blaze y otro a Kion. Me voy a decir una cosa, la gente no le hace puta gracia. Uy, sin duda. Ya, no, y con razón que no le haga gracia, ¿sabes? Pero hay una diferencia entre los de seguridad de la compañía esta y yo. Y es que yo soy majo. ¿Sabes? Yo explico simplemente que, disculpe, es que... ¡Ay, soy imbécil! ¿Qué pasó? Nada, no preguntes. Creo que me lo estoy oliendo. Sí. Vale. Pues eso, si alguien se queja, yo lo explico con educación. Digo, discúlpeme, es que el otro día pasó un incidente. Y por seguridad vuestra y nuestra, preferimos que dentro del local estéis así. Ya está. Ya está. Pero tontísimo. Pero tontísimo. ¿Por qué? He dejado tu cuesto, ya te lo digo. Espérate, voy a frotarme los ojos, ¿vale? Eh, si estás intentando lo que creo que estás intentando, son míos. No, 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 pero es que no me deja ni pica. Ah, vale, sí, 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 sí. Haz eso, échate una guilla que hay ahí arriba. No, 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 no. y el ultimo piiru 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 vale volaría alguna alguna mejora de job así por toda la puta cara yo lo suelto no lo suelto no lo suelto Por si acaso, me llevo a este oro. 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 Me llevo a este oro. Por si acaso, me llevo a este oro. Por si acaso, me llevo a este oro. Estaba lechuga como un fresco. ¿Qué? ¿Me has entendido? Sí, sí, te he entendido. Vale, no, es que te escuchaba la radio como si te la estuvieses comiendo. ¿Cómo? Pues eso, así. ¿Te has capullo? ¿Qué? A veces me pasa. ¿Qué? 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 Déjame la llave para eso de llevarte. Sí, hombre. Aquí morimos los dos o ninguno, ¿no? Está claro. Está claro. Está claro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Te Clintus está perfecto. Sí, vermelón. En fin, ahora cuéntame que exista. Un pub, ¿sabes? Ya no tanto discoteca, sino un pub Un sitio que vayas Haya buen ambiente Y vayas a beber, ¿sabes? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Cómo está, no? ¿Cómo? Ah, vale, que lo podemos montar Claro Vale, es que Cuando usas la radio Sí Cuando usas la radio Vale Eh, pulsas el botón Y lo sueltas muy rápido A ver, soy espacial, ¿vale? Y entonces Entonces te escucho las frases como a medias Inquieta Porque a lo mejor está pasando esto, ¿sabes? Entonces, claro, pues entonces Eh Deja de reírte Pero que yo te quiero así Sí, me estás vacilando Pero es un vacile mutuo Tú me vacilas, yo te vacilo Es una relación preciosa Madre mía Te voy a meter el pico por detrás Pues eso Pues eso, preciosa Sí, sí Llena de respeto Cariño Comprensión Sí Sí, pregúntale Habléis también La relación Pero pregúntale En serio Te vas a partir el pulpo Vale En cuanto lo vea Me muero A ver si por la noche se despiertan Y aunque sea Pues tenemos la charla ¿Sabes? Pues sí Es que es muy importante Esa charla Más que nada Para saber ¿Qué cojones hacer en mi trabajo? Lo de la nevera aún Bueno, sí Sobre Pero es que lo de la nevera Es más general Lo de la nevera Sin la nevera No podemos abrir En general Lo de la nevera No podemos abrir Entonces Lo de la siempre Pueblo